Sí, ya está grabando. Ya está grabando, ya. Sí, ya está grabando. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y continuar con nosotros en estos ciclos de seminarios de formación y actualización en CUFB, esta vez organizados por el Comité Estudiantil de CUFB de la UAM Xochimilco, avalados por la institución. Yo en este caso, pues, fungo como la asesora académica de los estudiantes. Ellos son los que van a llevar los seminarios. Son unos chicos muy hiperactivos, muy interesados en seguir aprendiendo y en hacer cosas para los mismos estudiantes y los profesionales que ya se encuentran laborando en el campo de trabajo. Bueno, ya los irán conociendo a lo largo de los seminarios. Este les pido, por favor, si pueden cerrar sus micrófonos. Ya los irán conociendo a todos ellos a lo largo de los seminarios. Se van a ir, van a ir presentando a los ponentes, van a ir interactuando. Yo los invito a que nos acompañen durante estos seminarios. Vamos a tener temas muy interesantes, ponentes muy interesantes, también de alto renombre. Vamos a ver, entre otras cosas, pues, el seminario de hoy que nos va a hablar la doctora Ana de compatibilidad en nanomateriales. También vamos a tener tema de evaluación de anti-hiperlucemiante de ANOVA diversifolia a Stafford mediante un estudio fitoquímico biodirigido a través de ensayos in vivo e incílico. Vamos a tener a un doctor, candidato a premio Nobel de la Paz, el príncipe de Camerún, que nos va a hablar de la educación por la paz. También vamos a tener el tema de logística y exportación aérea de mercancías peligrosas, que son unos temas que a nosotros nos atañen. Introducción a los servicios profesionales de atención farmacéutica en farmacia hospitalaria. Nos van a hablar también del efecto de alimentos y nutrimentos en el tratamiento farmacológico, de los criterios básicos de un sistema de gestión de la calidad para la industria farmacéutica en México. Aquí vamos a tener a varios ponentes de profesores de la UAM Xochimilco. En este caso, este tema específico es un libro, la presentación de un libro por si les interesa, el aseguramiento de la calidad. Y también vamos a tener como último tema las aplicaciones del floro de estaño. Y pues también estamos preparando en conjunto con los estudiantes, con el comité estudiantil, otra serie de eventos y cursos para que estén al pendiente y pues si quieran, pues gusten tomarse. Estos eventos son sin costo y pues van a tener el aval de la universidad. Bueno, pues ahora les voy a pedir a Valeria. Bueno, cabe mencionar que este esfuerzo es idea total de los estudiantes, del comité estudiantil. Yo nada más estoy aquí de aval académica. Entonces le voy a pedir a Valeria, por favor, nos haces el favor de presentar a nuestra ponente, por favor, para empezar la conferencia. Sí, gracias doctora. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con el ciclo de las conferencias sabatinas que va a organizar el comité estudiantil de CUFB de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, como nos mencionaba la doctora bajo su asesoría. Y pues bueno, para dar inicio a esta primera conferencia que está denominada como Compatibilidad de Nanomateriales, tenemos el honor de tener como nuestra primer ponente a la doctora María Ana Rivera Soto, que es egresada de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en toxicología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente siendo candidata a doctorado en Ciencias Genómicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Realizó estancias y cursos de investigación a nivel nacional, como es el curso de identificación y evaluación de personas tóxicas, el curso Stop de Abril y manejos del shock hipoalémico. En el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, en el Instituto de Inmunohematología, aplicada en el Centro Nacional de Transfusión. Cuenta con un diplomado en salud pública realizado en el Instituto Nacional de Salud Pública dentro de los eventos más recientes. Actualmente es profesora de la UNAM en la Asignatura de Hiperexcitabilidad Neuronal en la carrera Física Biomédica y para finalizar con la presentación, es autora de artículos de investigación en diversas revistas, así como editora de la revista Journal of Medicine and Medical Research, ponente en distintos foros y cuenta con muchos años de experiencia en el área científica. Durante la ponencia, sus preguntas y dudas las pueden colocar en el chat en la parte del Zoom. Estas serán resueltas al final de la conferencia. El link para la obtención del certificado de la constancia se va a compartir a través del chat de Zoom. Y antes que otra cosa, no sé si la doctora guste decir algo más, sino para cederle el micrófono a la doctora María. O si alguien guste... Nada más agradecerle a la doctora que haya aceptado la invitación y pues bienvenida a esta casa abierta al tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes y compartirles un poquito de lo que he estado trabajando o lo que se ha venido haciendo a través de lo de... con todo el tema de la nanotecnología, que es algo que nos ha venido inundando en los últimos, no sé, 50, 70 años. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar con la plática. Ok. Nada más que dejen que mi computadora... Ya. Haciendo de las suyas. Voy a quitar el video para que pueda yo tener este... Que luego mi internet no es como de lo mejor. Entonces voy a detener el video. Está bien, doctora. Ok. Y comparto pantalla. Ok. Se ve... Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es compatibilidad de nanomateriales. Para empezar, pues tenemos que ver qué es un nanomaterial, qué es un nanocompuesto, nanofluido, o sea, presentaciones, hay muchísimas, pero sí es importante que nosotros empecemos con la definición. ¿Qué es una nanopartícula? Bueno, las nanopartículas son aquellos compuestos que en tamaño están en un rango entre 1 y 100 nanómetros. También por definición podemos determinar que las nanopartículas son aquellos en los que las propiedades físico-químicas, las propiedades de interacción química, de termodinamia, etcétera, se van modificando de un compuesto macro a poderlo convertir o sintetizar en una nanopartícula. Es decir, el oro, como tal, por poner un ejemplo muy común, el oro en el macro tiene cierto tipo de coloración. Todos conocemos el amarillo típico del oro. Sin embargo, el oro, en cuanto a cuestiones de nanopartículas, cuando se va disminuyendo el tamaño o se sintetizan nanopartículas de oro, las propiedades ópticas que va teniendo y la coloración que va presentando se va modificando. El oro, dependiendo del tamaño de las nanopartículas, en cuanto a rango de visibilidad, puede estar emitiendo una fluorescencia más o menos entre 520 a 570 nanómetros. Pero esto de 520 a 570 va a depender mucho del tamaño de la nanopartícula. Entonces, también la nanopartícula como tal es aquella en lo que las propiedades físicas o químicas o cualquier tipo de interacción se va modificando dependiendo del tamaño del nanocompuesto. La nanotecnología se ha utilizado últimamente a recientes fechas, estamos hablando de 50, 70 años, en muchísimas cuestiones, en electricidad, en agricultura, para uso farmacéutico, para uso médico, como biosensores, como terapia para cáncer, en cosméticos, en purificación de agua, para fotocatálisis, electrónica óptica, etcétera. De hecho, muchos de los compuestos y de las nuevas tecnologías que están utilizando para los cosméticos tienen que ver con nanotecnología. Muchos de los desodorantes ya tienen nanocompuestos, usan nanopartículas de plata, por ejemplo, para evitar la sudoración excesiva. En cuanto a electricidad, hay ciertos nanocompuestos metálicos que sirven muy bien como conductores de electricidad o en esta tecnología óptica, electrónica óptica, sirven súper bien. Como cuestiones médicas, se ha utilizado como, en vez de utilizar estos medios de contraste que utilizan para ya sea resonancia o tomografía, sobre todo para estudios ophthalmológicos, ópticos, se están utilizando nanopartículas de oro por esta capacidad que tienen de rastreo de florecer y tener ese rastreo a través de estudios de este tipo. Entonces, nosotros hemos observado que las nanopartículas como tal se pueden hacer de diferentes compuestos, se pueden hacer de compuestos inorgánicos, de compuestos orgánicos. Nosotros en esta imagen, en la cuadrante superior izquierdo podemos ver algunas microscopías, ya sea HRT o de barrido o de alta resolución electrónica, donde se observan diferentes tipos de nanocompuestos. Se pueden observar nanocompuestos en donde tienen una geometría, una composición química y electrónica muy definida y nos pueden dar ciertos patrones geométricos, como hay ciertos nanocompuestos en los que en realidad por el tipo de síntesis o el tipo de síntesis en las que se está llevando a cabo la realización de estos nanocompuestos da una forma desordenada. La composición de los nanocompuestos va a ser dependiendo del compuesto que estemos utilizando, del tipo de síntesis que estemos utilizando y nos pueden dar diferentes imágenes. Puede ser como se ve en el cuadrante inferior derecho, en forma de esferas, en forma de cubos, en forma de nanotubos, en forma de disco, etcétera. Pero una de las grandes propiedades que tienen los nanocompuestos por su tamaño es la interacción que tienen a la superficie. Es decir, debido al tamaño tan pequeñito que tienen los nanocompuestos o las nanopartículas, pueden ingresar, hablando en un modelo biológico, a las células con mayor facilidad. Lo que nos puede dar accesibilidad a que ingresen inclusive al núcleo, que tengan interacciones con el DNA, a nivel óptico, sobre todo los que se forman como nanofluidos, es decir, que los nanocompuestos se encuentran en un solvente, ya sea polar o no polar, dependiendo del compuesto del nanocompuesto, nos va a permitir que la fluidez en la transmisión eléctrica o electrónica sea mayor. Entonces, como hemos visto, las nanopartículas se pueden utilizar como fluidos de batería, en las gasolinas se utiliza también para disminuir el uso de aditivos dependientes del petróleo, también se utiliza, por ejemplo, en cierto tipo de jabones o detergentes que permitan que el detergente sea antibacterial, también se utilizan para cuestiones de minería, para la detección de algunos minerales en específico. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos estas pequeñas partículas que por definición lo hemos visto que van de 1 a 100 nanómetros con diferentes morfologías nos va a ir llevando a que su uso cada vez sea en mayores áreas. Entonces, una de las grandes ventajas que nos da el uso de las nanopartículas, bueno, es la relación que presenta el tamaño y exposición en el área de superficie que ya les comenté, al ser tan pequeños pueden utilizarse y pueden tener un acceso a muchísimos ya sea compuestos o en cuestiones biológicas que puedan ingresar a niveles inclusive nucleares o de DNA en los modelos biológicos y también esto, el que tengan una relación de tamaño y exposición de superficie mayor pues las pueden hacer altamente tóxicas. Tomando en cuenta que muchos de los nanocompuestos que se están utilizando en la actualidad son fabricados de metales de metales como el hierro, como el oro, como el tuxteno, etcétera, pues son bien sabido que muchos de estos componentes pueden ser altamente tóxicos a nivel biológico. Entonces, pues por eso es muy importante poder entender hacia dónde va esta parte de la biocompatibilidad de los nanocompuestos. Entonces, ¿cuáles son parte de estas de esta toxicidad que los nanocompuestos se va presentando? Bueno, puede ser en respuestas inflamatorias muy severas, exacerbación de las respuestas del estrés oxidativo, y pues puede llevar a que, por ejemplo, en el humano muchos órganos se van afectados, ¿no? Órganos como ¿cuáles? Los pulmones, el riñón, el corazón, etcétera. Entonces, se ha visto que estos mecanismos de toxicidad que han generado las especies, los nanocompuestos tienen mucho que ver con las especies reactivas de oxígeno. se ha observado también que hay mucho daño en algunos modelos, ya sea bacteriano, que eso precisamente no es tan malo porque muchos se utilizan como antibacteriales porque dañan lo que es la pared celular o la membrana celular en la célula a través de mecanismos como la lipoperoxidación, puede generar también daño al DNA, puede haber activación de muchas vías que poco a poco los vamos a ir desarrollando, como la vía de las caspasas que en las células son vía de muerte celular y también se ha observado que existe una disfunción de la mitocondrial que puede haber desacoplamiento del citocromo C en la cadena respiratoria y puede llevar a la célula a apoptosis. Entonces, parte de lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando se están sintetizando las nanopartículas o se están haciendo nanopartículas para uso a nivel biológico, ya sea como en seres humanos principalmente, tiene que ver mucho con la síntesis química, es qué precursores voy a utilizar y qué tipo de reacción voy a utilizar para que mis nanopartículas no sean tóxicas, para que exista cierta biocompatibilidad en el uso de las nanopartículas, por ejemplo, para desodorantes, para cosméticos, por ejemplo, estos cosméticos que tienen como glitter, estos cosméticos, muchos de ellos tienen muchas bases en nanopartículas, sobre todo de oro y de plata, para que les de ese como glitter específico que tienen. Pero entonces, si estoy utilizando metales, ¿cómo le hago o qué hago para hacerlas biocompatibles? Bueno, muchas de lo que se está utilizando es qué tipo de precursores voy a utilizar, qué tipo de reacciones químicas voy a utilizar. Ahorita se ha puesto muy de moda el usar algo que se llama green synthesis. La green synthesis es una síntesis de nanopartículas en donde sí, efectivamente, necesito las propiedades fisicoquímicas que me están dando los metales, el hierro, el oro, la plata, el tusteno, lo que sea. Pero necesito hacer que la nanopartícula me resulte biocompatible. Entonces, utilizo elementos como son extractos de plantas, como son síntesis a base de agua, como son síntesis donde los bioproductos de reacción en realidad sean mínimos en muy bajas concentraciones y que no tengan efectos tan tóxicos para el organismo. Entonces, todos estos parámetros se van utilizando a que yo pueda a través de los precursores y la reacción química poder ir determinando el proceso hasta que yo tenga mi nanopartícula. Normalmente hay muchas nanopartículas en donde empezamos con precursores no sé, tipo hierro, tipo oro, hacemos una reacción no sé, de óxido reducción con algún agente reductor como pueden utilizar citrato de sodio, se puede utilizar búrguro de sodio, entre otros, para poder determinar e ir manejando el proceso de nucleación, el proceso de crecimiento y el crecimiento y el proceso de engrosamiento de la nanopartícula para no utilizar tantos precursores, para no utilizar tantos compuestos y poder obtener las nanopartículas de cierto tamaño. Si yo controlo este proceso de síntesis en la reacción química, yo voy a poder obtener las nanopartículas del tamaño necesario que yo requiero para que tengan las particularidades físico-químicas que necesito. Es decir, yo por ejemplo para una síntesis de nanopartículas de oro, ¿qué sal utilizo como precursor? Cloruro de sodio, ya sea en su fracción ácida o su fracción básica, porque hay diferentes áreas. ¿Qué precursor químico necesito para tener nanopartículas, por ejemplo, de 7 nanómetros? Que yo sé que las de 7 nanómetros son las que son utilizadas para ciertos estudios en oftalmología, en cuestiones de tomografía o de resonancia magnética. Bueno, si quiero que estas nanopartículas no me sean tan tóxicas, probablemente puedo utilizar citrato de sodio o ácido ascórbico, por ejemplo, o las puedo utilizar una síntesis a base de agua que los solventes que yo maneje no me generen si es que queda alguna partícula entre la composición química, no me generen tanta reacción. Entonces, si yo tengo este tipo de reacciones, me van a ayudar a poder tener la nanopartícula o iniciar con que la nanopartícula tenga el tamaño, la composición química necesaria para hacerla biocompatible. Entonces, si yo estoy realizando la síntesis, pues desde los precursores, desde los agentes reductores, desde los tipos de solventes o solutos que voy a utilizar, pues tengo que escogerlos. ¿Qué me va a dar esta circunstancia de poder empezar a a elucidar cómo voy a hacer mi reacción química? Bueno, pues tengo que tomar en cuenta las concentraciones, las proporciones, la solubilidad, las interacciones químicas que hay con todos estos componentes y la velocidad de reducción que yo voy a tener. Si yo tengo, por ejemplo, no tengo una velocidad de reducción controlada, las nanopartículas me pueden a lo mejor aumentar de tamaño. De siete nanómetros que necesito voy a tener unas nanopartículas de 50 nanómetros, en donde las propiedades a lo mejor que yo estoy buscando se me van a perder y el hecho de que yo tenga partículas de 50 nanómetros me va a implicar que químicamente voy a tener más contenido de los subproductos de reacción que pueden llegar a ser tóxicos, por ejemplo en muchos síntesis de nanopartículas utilizan borhidruro de sodio, sus productos de la reacción del borhidruro de sodio son todos los derivados del bórax, se sabe que el bórax a ciertas concentraciones pueden llegar a ser altamente tóxicos ya sean neurotóxicos, cardiotóxicos o nefrotóxicos entonces si yo estoy teniendo nanopartículas de gran tamaño y estas nanopartículas van a estar intercalados, van a tener intercalados en su composición, sus productos de bórax esta nanopartícula ya me va a ser tóxica entonces sí me es muy importante que yo pueda poder determinar esta construcción una vez que tengo ya la nanopartícula hecha o que ya está sintetizada necesito poder corroborar con muchísimos estudios que se hacen la circunstancia de su composición química que puede determinar también el tamaño y la morfología de la nanopartícula y la estabilidad en suspensión ¿por qué es importante el tamaño y la morfología? una, dependiendo del tipo de nanopartículas que yo voy a tener pueden ya sea ingresar a través hablando del modelo celular de líneas celulares pueden ingresar libremente a través de los poros de la membrana y así son nanopartículas un poco más grandes pueden utilizar ya sea bomba, sodio, potasio o transportadores tipo cassette dependiendo de la composición química y de la afinidad bioquímica que tenga con estos tipos de transportadores también es cierto que muchas nanopartículas lo que utilizan son agentes capeantes que le llaman o agentes que las recubren es decir, una nanopartícula sola de hierro a lo mejor puede ser muy tóxica pero si yo la recubro con un agente de este tipo del green synthesis que son extractos de plantas la toxicidad que va a tener esta nanopartícula va a ir disminuyendo entonces al momento que yo hago la síntesis tengo que tener muy en claro en qué modelo la voy a utilizar y para qué la voy a requerir por ejemplo hay nanopartículas que se utilizan en suelos o en el agua que son nanopartículas de hierro para matar cierto tipo de bacterias costo de beneficio sé que la nanopartícula tarda mucho tiempo en degradarse en el suelo o en el agua pero si este tipo de bacterias que son bacterias que están generando daño en el suelo, en el sustrato y me va a generar un beneficio puedo llegar a utilizar cierta cantidad de nanopartículas también las nanopartículas de metales como hierro, oro se utilizan como secuestradores para otras sustancias es decir, tienen afinidad una alta afinidad química con otro tipo de sustancias que nos sirven para descontaminar suelos por ejemplo que han sido contaminados con gasolina o con cierto tipo de aceites entonces pues sí tengo que determinar para qué quiero las nanopartículas y así poderlas sintetizar de acuerdo a mis necesidades obviamente pues ya vimos que nos tenemos que tomar en cuenta todo esto, la concentración la proporción el tipo de crecimiento que va a tener el tamaño es importantísimo la morfología que va a tener o sea, si la quiero utilizar para humanos la quiero utilizar para óptica si la quiero utilizar para electrónica para qué la quiero utilizar y qué contacto va a tener con los modelos biológicos obviamente si estamos hablando de electrónica óptica donde sabemos que el contacto que se tiene con el humano es mínimo quizás puedo no utilizar una green síntesis a lo mejor puedo utilizar otro tipo de compuestos para su síntesis entonces sí es importante que yo vea con qué la voy a recubrir para qué la necesito entre los recubrimientos que se utilizan normalmente en las nanopartículas puede ser polímeros como el polietilín glicol el chitosán el dextran se puede utilizar también fosfolípidos se puede utilizar copolímeros últimamente en la green síntesis están utilizando por ejemplo vitamina C vitamina E extracto de té verde extracto de jamaica entonces hacen los extractos de las moléculas que requieren de estos de estas plantas y hacen la síntesis para que la nanopartícula se recubra por el ejemplo que nosotros estamos viendo en el extremo superior derecho es una nanopartícula donde en el núcleo de hierro tiene una capita de oro y está recubierta con polietilín glicol esta recubierta con polietilín glicol me va a dar ciertas propiedades de solubilidad esta nanopartícula se va a utilizar para un modelo biológico en este caso el hombre entonces yo necesito que sea una nanopartícula que sea soluble la necesito que tenga cierta estabilidad coloidal necesito que sus propiedades de interacción con otras moléculas sean mínimas para que no se aglomere entonces yo necesito hacer el cálculo obviamente ustedes que son químicos y yo que trabaje un poquito con ello necesito hacer los cálculos de cuánto le voy a poner de polietilín glicol qué tipo de polietilín glicol voy a usar el peso molecular del polietilín glicol que voy a utilizar porque a lo mejor mi nanopartícula es pequeñita pequeñita y eso le va a permitir un ingreso libre a la célula sin embargo si el peso molecular de polietilín glicol es mucho no va a permitir el ingreso a nivel celular sino va a quedar siempre circundante a la célula y si yo requiero que la nanopartícula ingrese a nivel celular para lo que sea que yo la haya sintetizado no va a poder hacer también el hecho de que tengan estos recubrimientos sea cual sea el recubrimiento nos va a permitir poder anexarle o que se adhieran compuestos como anticuerpos o medicamentos hay ciertas nanopartículas que se están utilizando para dirigir los medicamentos a ciertas células ya sea cancerosas o del sistema inmunológico y que hagan X efectos ya sea que lleven a la célula la muerte celular en caso de las células cancerosas que induzcan la muerte bacteriana en cierto tipo de bacterias o simplemente que ingresen a la célula para el rastreo de algún estudio ya sea con tomografía o con resonancia magnética entonces parte de las características que me tienen que dar estas nanopartículas pues que tienen que estar estables en solución en modelos biológicos que tienen que ser de bajo peso molecular que tienen que ser biocompatibles ¿qué se implica biocompatibles? pues que tengan a todos los niveles de toxicidad que sea menos que sea que no sea citotóxico que no sea teratogénico que no genera aglomeraciones en ningún tipo de órganos y que tenga una baja respuesta inmunológica eso es muy importante obviamente también el hecho de que sean solubles en caso de los modelos biológicos es importantísimo es como el medio de contraste el medio de contraste soluble ya sea en el justo de la manzana que normalmente les dan los radiólogos se lo toman se distribuye en el cuerpo y se desecha a través de excretas reinadas lo mismo lo mismo buscamos que en un compuesto que es utilizado en modelo biológico si son compuestos utilizados para la agricultura estas biocompatibilidades es que no me genere ninguna toxicidad en el suelo es decir que el proceso de degradación sea rápido que en el momento en el que si se llegan a ingresar a través de las raíces en la planta que no modifique ninguna parte del metabolismo ya sea de la planta o de los animales que estemos hablando y que no genere toxicidad en ninguno de los órganos sin embargo esta realidad es un poco complicada a veces de llegar una de las para lo que se han utilizado las nanopartículas a nivel de medicina sobre todo las nanopartículas magnéticas es para dirigirlas directamente al área del tumor ya sea que se distribuyan a través a nivel parenteral o que se inyecten directamente en el in situ del tumor y lo que se hace es que una vez que están las nanopartículas ya internalizadas a nivel celular a través de programas algunos programas que se tienen software especiales en resonancia magnética se puede dirigir este digamos que este impulso magnético al área donde están las nanopartículas y generan un fenómeno que se llama hipertermia magnética es decir la nanopartícula de metal tiene estos movimientos internos de rotación y tienen que van generando calor entonces entre más se ingresen nanopartículas al área de celular o el sitio del tumor se da este estímulo magnético las nanopartículas responden a este estímulo magnético generando estos movimientos de rotación interna en sus electrones y se va generando estos campos de calor en la imagen que nosotros tenemos este es un tumor que se inoculó en esta modelo de rata un winstar en donde se le inoculó directamente al área del tumor las nanopartículas en este caso fueron de hierro se metieron a esta maquinita como tipo de resonancia magnética y en el momento en el que se genera este calor circundante se va la célula apoptosis y las células del tumor disminuyen en tamaño en la micrografía que nosotros podemos observar son las células tumorales con los diferentes tratamientos que se han dado en resonancia magnética y es como van disminuyendo de número y de tamaño por este fenómeno de apoptosis obviamente yo estoy en este caso yo le estoy apostando a que mi nanopartícula dentro de la célula no me genere mayor toxicidad hasta el momento que yo le doy el impulso magnético a través del equipo de la resonancia magnética que pasa en el momento en el que la célula se va a apoptosis bueno las nanopartículas se biodistribuyen y se excretan a través de orina o de heces fecales eso es una una síntesis exitosa de nanopartículas obviamente como todos los compuestos todos los compuestos todos los genobióticos que hay en el mundo van a generar efectos adversos claro sin embargo es buscar que tengan la mínima cantidad de efectos adversos la imagen que yo tengo en el cuadrante inferior derecho se está observando como ahí están colocando incito en un tumor de próstata en nanopartículas igual magnéticas para que sean para que el paciente sea tratado con este fenómeno de hipertermia magnética entonces esto es como parte de lo que yo necesito digamos que entender o necesito tener para que mis nanopartículas sean bien compatibles obviamente la exposición que yo voy a tener y la el éxito que tenga pues va a depender mucho de lo que ya hablamos con anterioridad el tamaño de la nanopartícula la composición el tipo de síntesis que yo voy a tener etcétera qué tipo de exposición puedo tener yo ya sea que estoy yo ingiriendolo o a través de todos los componentes que están ahorita alrededor de electrónica ópticos etcétera pues pues las vías de exposición de las nanopartículas pueden ser oculares inhaladas orales dermatológicas o intravenosas dermatológicas les digo ahorita la mayor muchos este maquillaje desodorantes inclusive hasta cremas específicas para algunos problemas dermatológicos están utilizando nanopartículas una vez que las nanopartículas que nosotros estamos a la a la exposición de las nanopartículas o las nanopartículas como todos los genobióticos van a tener interacciones con los órganos con qué órganos dependiendo de la composición dependiendo de los agentes que yo tenga y dependiendo de que si las voy a dirigir o no con anticuerpos a través de la síntesis y yo quiero por ejemplo que mi nanopartícula tenga afinidad por cierto tipo de línea celular le voy a poner el anticuerpo específico para estas líneas celulares entonces una vez que tenga la interacción con la célula estas nanopartículas y todas las biomoléculas que están a su alrededor como ya vimos en la imagen que puede ser polietil en glicol vitamina E vitamina C etcétera van a tener una superficie de absorción ya sea a nivel DNA a nivel de una proteína en específico a nivel intracelular o en un organelo en específico dependiendo de la síntesis que yo esté haciendo entonces una vez que se hace esta interacción ¿cuáles son los efectos adversos que yo puedo tener a nivel celular de estas nanopartículas? de los más importantes y los que más se han comentado es la generación de especies reactivas de oxígeno ya sea de radicales superóxido de radicales de oxígeno de iones peróxido de peróxido de hidrógeno de radicales hidroxil dependiendo de digamos a qué nivel de organelo o a qué nivel molecular se genere la interacción va a ser el tipo de reacción adversa que yo voy a tener entonces una de las grandes preocupaciones que se ha tenido a través de los investigadores que han sintetizado nanopartículas es que una vez que las nanopartículas entran a la célula todo lo que son las biomoléculas se puedan llegar a degradar entonces queda la nanopartícula como desnuda con los metales y una vez que esta nanopartícula queda desnuda empiezan todas estas interacciones moleculares o celulares y pues nos puede generar todas las reacciones que nosotros vimos otras de las circunstancias que nos pueden hacer es que nos pueden despertar vías de señalización que nos lleven a la muébrete celular ya sea la vía de las MAPS y NASAS que nos induzcan la síntesis de NFK capa beta las respuestas hacia hipoxia etcétera entonces pues que va a pasar pues que nos van a llevar a células sanas a tener ya sea apoptosis o necrosis dependiendo de las vías que se lleven de las interacciones que se tiene y pues también nos pueden llegar a presentar respuestas inmunológicas severas estas respuestas inmunológicas severas nos pueden llevar a presentar reacciones ya sea a diferentes órganos pueden ser pulmones dermatológicos neurológicos renales y nos pueden llevar a presentar insuficiencias ya sea insuficiencia renal insuficiencia hepática insuficiencia circulatoria cuando las nanopartículas no son solubles y que generan ciertos aglomeralgos se han visto algunos estudios donde estos aglomerados se van ya sea a nivel alveolar perdón o a nivel capilar entonces en lo que son las terminaciones de los dedos de las manos o de los pies se llegan a presentar reacciones adversas sobre todo cuando son nanopartículas metálicas entonces pues ya estamos hablando que la nanopartícula como tal nos está generando ciertos daños por eso es bien importante que en el momento que estamos hablando de biocompatibilidad que los agentes que nosotros estamos utilizando que los tamaños que estamos utilizando y que las características físico-químicas de las nanopartículas pues sean compatibles con el modelo a los que los quiero tener entonces ¿qué determina la toxicidad de las nanopartículas? el tamaño la composición química la dispersión o aglomeración y el uso de los agentes capeantes que nosotros vayamos a utilizar ¿no? que era lo que habíamos hablado parte de esta circunstancia y parte de muchos de los estudios que se tienen que hacer cuando uno está sintetizando nanopartículas primero es viabilidad celular ¿y nanopartícula mata o no mata cero? ¿en qué modelo se puede utilizar? se puede usar líneas celulares que es lo que normalmente se utilizan de diferentes órganos y se tiene que hacer estudios o se deberían de hacer estudios de exposición en curvas tiempo este tiempo de pendientes concentración de pendientes es decir voy a utilizar diferentes concentraciones de mis nanopartículas a diferentes tiempos en diferentes líneas celulares y poder calcular este la letalidad de mis nanopartículas si yo quiero que mis nanopartículas marten células bueno el objetivo es ese si no quiero que las maten bueno ¿a qué concentraciones? voy a poder yo trabajar en exposiciones agudas subagudas y crónicas cuando estoy trabajando en líneas celulares obviamente una vez que tengo eso pues el siguiente paso es utilizarlo en modelos murinos ¿no? para que al final los pueda yo utilizar en humanos y poder determinar las nanopartículas no matan después ¿qué estudios tengo que hacer? bueno uno de ellos y de los más importantes es ¿generan o no generan especies reactivas de oxígeno? esta generación de especies reactivas de oxígeno me van a llevar a la muerte celular me van a generar algún daño funcional celular que es incompatible con la vida me va a llevar a tener estas nanopartículas también por ejemplo respuestas inmunológicas severas entonces todos estos tipos de estudios se tienen que hacer se tienen que determinar antes de decir que mis nanopartículas son biocompatibles entonces como ya les había mencionado las interacciones de las nanopartículas me pueden llevar a inducir efectos prooxidantes si funciona en la cadena respiratoria pueden generar un montón de especies reactivas de oxígeno ya mencioné algunas y se ha visto que muchas nanopartículas tienen una afinidad sobre todo a las que son dependientes de metales con el retículo endoplasmico y con la mitoconde entonces se puede llegar a generar daño en estos organelos también se ha visto que puede llegar a presentarse el acoplamiento de la cadena respiratoria todo esto se ha observado a través de que despierta a través de la interacción de nanopartículas con estos organelos y también puede llegar a interaccionar con ciertas vías de señalización pueden ser las vías de las mapcinazas como ya dije el factor de crecimiento epidermal puede llegar a disfuncionar la respuesta celular a hipoxia esta exposición de nanopartículas se sabe que da una sobreproducción de ROS va a interferir también en la tasa que existe de enzimas antioxidantes y enzimas prooxidantes entonces esta disfunción también de la síntesis en estas enzimas nos puede llevar a que haya una disfunción celular entonces cuál es digamos que el mecanismo pues se va a explicar con la reacción de Fenton esta reacción de Fenton digamos que es parte de lo que nos explica el mecanismo de acción o interacción de la producción de ROS entonces al momento que hay esta disociación de los metales y que existe toda esta disfunción o disrupción del metabolismo celular pues que en qué termina en muerte celular en qué termina en apoptosis o necrosis dependiendo del mecanismo que yo esté utilizando entonces qué efectos adversos puedo yo tener de las nanopartículas pueden ser neurotóxicos pulmonar pulmonares inotóxicos inmunotóxicos entre otros ¿no? de las nanopartículas que normalmente pueden llegar a generar estas personas dependientes de metales prácticamente de las nanopartículas que se utilizan o que se estuvieron utilizando mucho fueron nanopartículas de hierro en ortopedia se utilizan mucho nanopartículas de tuxteno se utilizan mucho nanopartículas este silicio tuxteno hierro tuxteno este también se utilizan oro tuxteno y estas nanopartículas lo que están tratando de hacer es que no tenga tanta interacción celular y que sirvan como matriz para la colocación de lo que son los materiales de síntesis y órtesis que son como recambios que hay para caderas rodillas etcétera y que sean materiales más duraderos pero que no generen esta toxicidad entonces dentro dentro de todos los efectos que se han reportado a través de las nanopartículas a nivel neurológico pues se han utilizado o se ha reportado que hay una presentación temprana de enfermedades como Alzheimer como demencia senil se ha visto sobre todo en las nanopartículas de hierro que existe también problemas de osteopenia es decir que es como la fase precursora de la osteoporosis también se ha observado enfermedades neurodegenerativas como el desarrollo también de Parkinson entre otras entonces para no llegar a esta circunstancia de que bueno pues es que ya sin las nanopartículas vamos a administrarlas a los humanos por eso tienen que pasar por todas las fases de los protocolos como se hace con cualquier medicamento fase 1 a nivel de línea celular donde se determinan todos los niveles de toxicidad que se maneja fase 2 nivel de mamíferos pequeños que igual toxicidad interacciones biocompatibilidad cinética farmacodinamia todo se tiene que determinar hasta poder llegar a una fase 3 que es en el humano a nivel pulmonar ahí es muy ahí es muy muy interesante esta parte de la toxicidad pulmonar porque se ha visto que todas las nanopartículas que son muy pequeñitas son aquellas que interaccionan o que se van a los calpilares alveolares pulmonares entre estas reacciones que pueden ser pueden ser reacciones inmunológicas severas como es una inflamación respuesta inflamatoria severa en las vías aéreas como generación de estrés oxidativo y la síntesis o la respuesta de citocinas proinflamatorias es decir el paciente nos va a cursar como si tuviera o estoy hablando como médico parte científico perdón el modelo de los humanos nos van a tener respuestas como tipo asma asma de difícil control puede llegar a presentar como enfermedades obstructivas crónicas sin haber fumado sin haber estado expuesto a humo de leña etcétera que son como los precursores de estas enfermedades y este tipo de respuestas inflamatorias severas es a la interacción de la nanopartícula con la vía aérea entonces si es importante poder determinar este tipo de interacciones entonces normalmente lo que se utiliza para poder determinar es el estudio de las citocinas proinflamatorias que normalmente se utilizan en la clínica y en hasta cierto punto también se pueden hacer estudios para ver si efectivamente son parte de la exposición de las nanopartículas hay ciertos estudios que se pueden como el HPLC absorción atómica espectrometría de masas para poder hacer estudios de si por ejemplo en orina en cabello en sangre se tienen concentraciones de metales pesados obviamente a lo mejor las concentraciones nos van a manejar a nivel estraza porque las nanopartículas y las concentraciones que nosotros estamos administrando son bajísimas pero la composición química y la interacción de este volumen superficie es lo que me está generando todo esta 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 toxicidad en cuanto a genotoxicidad que se ha reportado se ha este reportado que hay una gran interacción este a nivel DNA esta interacción a nivel DNA nos puede llevar a que por ejemplo no se haga esta relajación de la del DNA en ciertas fases del ciclo celular puede llevar a la célula a permanecer en arresto celular en la fase G1 puede llegar a presentar ciertas interacciones con el DNA que impida la síntesis de alguna proteína entonces aunque se sinteticen las proteínas estas proteínas van a ser disfuncionales por este tipo de interacción que se genera a nivel de inmunológico bueno puede ser una reacción de hipersensibilidad sobre todo para las que son como recubiertas con cierto tipo de polietilenglicol o que utilizan liposomas en la en la en la reacción se puede inducir también respuestas de lipoperoxidación entonces si es muy importante o reacciones de hipersensibilidad muy severas entonces si es muy importante que nosotros podamos entender podamos observar qué tipo de interacciones qué tipo de nanopartículas tenemos el tamaño que tenemos para este tipo de reacciones a nivel de este de piel nos puede generar también pues cuestiones de este dermatitis reacciones inflamatorias etcétera ¿no? entonces como nosotros vemos las interacciones que nosotros tenemos en las nanopartículas pueden ser muchísimas esta es una imagen caricaturizada de las reacciones que se tienen y cómo es que puede llegar a inducir este el desacoplamiento en este caso de la cadena respiratoria es un desacoplamiento del citocomucé a través de las nanopartículas metálicas de oro este cómo puede llegar a disfuncionar toda la cadena respiratoria y la cadena de intercambio electrónico cómo puede llegar a generar este la producción de especies reactivas de oxígeno entonces en este caso si ustedes me preguntan en las nanopartículas el tamaño importa claro que importa en las nanopartículas la composición química importa claro que importa en las nanopartículas los agentes el tipo de síntesis que yo estoy utilizando importa claro que importa muy todo esto es muy importante entonces ¿qué es lo que no y lo que tenemos que evitar cuando nosotros estamos sintetizando nanopartículas una que sean genotóxicas que eso es importantísimo otra que generen este estrés oxidativo importantísimo otra que generen respuesta inmunológica y yo creo que una de las más importantes es que me generen muerte celular si las nanopartículas que yo estoy utilizando obviamente hay reportes en la en la red donde se me están presentando que ese tipo de nanopartículas son altamente genotóxicas o tienen una respuesta inflamatoria y pero necesito que sean de ese compuesto bueno entonces tengo que determinar el tamaño y todos los agentes con los que los voy a recubrir los agentes capiantes para disminuir o hacer nula todo este tipo de interacciones entonces ¿por qué se utilizan? bueno pues si son tan tóxicas ¿para qué las utilizan en los desodorantes? por ejemplo estos desodorantes que están utilizando de acción prolongada que son acciones de 48, 96 horas etcétera bueno las utilizan y son normalmente nanopartículas de plata porque se han observado que a través de todos los agentes que las recubren y el tamaño que tienen estas nanopartículas a lo mejor lo que hacen es que hacen que disfuncione un poco el folículo piloso que es donde están todas las glándulas sebáceas pero más allá de eso el área circundante no me va a generar respuesta inflamatoria ni me va a inducir a genotoxicidad por ejemplo los que utilizan para estudios oftalmológicos con medios de contraste que utilizan nanopartículas de oro ya pasaron por todos los estudios de compatibilidad que ya les estuve yo mencionando para que nosotros podamos determinar que efectivamente necesito para poder determinar si la integridad del nervio óptico es la adecuada si la circulación del ojo es la adecuada si no hay una degradación en alguna parte del ojo y que se pueda rastrear y que son tan pequeñitas que puedan ingresar inclusive hasta los capilares en la circulación sanguínea del ojo y no me va a generar ningún otro tipo de respuesta no me va a generar daño oftalmológico bueno entonces la nanopartícula me es biocompatible y la puedo usar obviamente si yo veo esta imagen pues me espanto ¿no? me da me da algo ¿no? ¿por qué? porque puede generar hipoperoxidación ¿por qué? porque las nanopartículas se transportan ya sea que utilicen chaperones o se transporten libremente por la célula y nos pueden llegar a disfuncionar ya sea en la mitocondria en el retículo endoplásmico a nivel de DNA generando mutaciones etcétera pero insisto si yo quiero mi nanopartícula compatible en alguna de estos mecanismos tiene que ser mínima la interacción que tenga y si es mínima la interacción que tiene no me despierta una respuesta inflamatoria severa y que en el momento en el que ya cumpla su ciclo pueda ser excretada como todo se excreta vía renal o por heces fecales ¿no? entonces vía digestiva entonces si es si es como muy importante que nosotros podamos entender esta circunstancia obviamente a nivel bacteriano se utilizan mucho las nanopartículas se han utilizado nanopartículas de plata principalmente y de oro para bacterias sobre todo tipo micobacterium para bacterias este pero es que Erechia coli se han utilizado en donde se puedan utilizar estas nanopartículas dirigidas específicamente para que ingresen a la bacteria y maten única y exclusivamente a la bacteria no me maten células entonces una vez obviamente se les pueden acoplar ahí medicamentos entonces parte la nanopartícula que mata la bacteria parte el anticuerpo que ayuda que sea específico el sitio de acción y parte el medicamento que se le pueda acoplar para que llegue y que mate a Ecol o que mate a micobacteria o que mate a cualquier bacteria en la que se esté utilizando entonces realmente costo-beneficio se puede utilizar para muchas cosas siempre y cuando tengamos en cuenta estas circunstancias si yo estoy teniendo esta interacción orgánica en las nanopartículas obviamente el potencial que tienen para cierto tipo de enfermedades para realizar estudios por ejemplo de tomografía resonancia magnética para interacciones para hacer como dirigir estas nanopartículas líneas a células tumorales o para poderlas dirigir para que lleven el medicamento específico por ejemplo en artritis reumatoide que se lleven específico en ciertos en las articulaciones pues a nivel biológico son muy importantes por ejemplo todas estas grandes pantallas en las que nosotros pues actualmente vemos la tele como tal o las nuevas pantallas que hay en las computadoras o las pantallas de los celulares tienen nanopartículas todas las fibras ópticas tienen nanopartículas porque la se ha observado que la interacción de electrones que hay es con mayor velocidad y mayor eficiencia también en ciertos componentes este por ejemplo de contaminación utilizan nanopartículas de hierro para poder utilizar esta como scavening que es como el secuestro de componentes y disminuir la contaminación por aceites por ejemplo entonces sí pueden llegar a ser muy tóxicas pero también tienen muchísimos usos y eso es muy importante que nosotros lo observamos bueno esta es otra circunstancia de toxicidad de las nanopartículas que la nanopartícula va a interaccionar en lo que es la vía de Vax para la inducción de la vía de las de las caspasas lo que nos va a llevar a que la célula pues sufra apoptosis sin embargo obviamente si yo tomo pues es que para qué quiero yo que maten a las células bueno si yo lo estoy tomando y le pongo un anticuerpo que lo dirija a nivel este de células tumorales claro que quiero que se mueran las células tumorales claro que me me interesa que induzca apoptosis entonces que necesito ponerle un anticuerpo específico a lo mejor ponerle algún polímero que tenga por ahí alguna molécula de glucosa para que se absorba fácilmente a lo mejor necesito que no me despierte respuesta inflamatoria bueno lo hago con green synthesis y entonces le puedo empezar a poner biocomponentes alrededor de las nanopartículas oye pero se va a hacer una nanopartícula enorme bueno si yo elijo que el tamaño inicial de mi nanopartícula sea por ejemplo de 7 nanómetros el peso molecular del biopolímero el biocomponente que yo estoy utilizando es un peso molecular muy bajo y el anticuerpo que estoy utilizando es muy pequeñito entonces y aparte le voy a anexar un antibiótico o algún medicamento que también me induzca la muerte celular bueno ya tengo una propuesta para poder utilizar las nanopartículas específicamente para muerte celular en células cancerosas ¿qué tipo de cáncer? bueno no sé puede ser utilizado para cáncer de próstata para cáncer de pulmón se han utilizado para cáncer de ovario se han utilizado para cáncer de hueso se han utilizado para diferentes tipos de cáncer entonces si es importante o sea no todo una nanopartícula sea malo si es importante que yo lo pueda que yo lo pueda determinar en este caso utilizaron nanopartículas de zinc en donde pues sí la nanopartícula de zinc indujo la muerte celular por apoptosis generó muchos aniones superóxido hizo una disrupción de citocromo C indujo con la vía de las caspasas o sea por todos lados le dieron a la célula para que se fuera a apoptosis sin embargo aquí nosotros podemos utilizar y podemos leer anticancer mecanismos anticancer entonces mi nanopartícula me es funcional en este caso y obviamente como la dirigí es una nanopartícula que va dirigida este para estas células tumorales la biocompatibilidad que me va a presentar es grande obviamente me vas a decir oye pero es que puede llegar a tener alguna respuesta inflamatoria claro oye es que puede llegar a presentarse una insuficiencia renal por ellas claro pero si yo les pregunto a ustedes cuál de los medicamentos que nosotros consumimos hasta sea un paracetamol no me puede dar algún efecto adverso obviamente la respuesta que yo voy a tener en la población tiene que ser mínima o sea por cada uno de cada un millón a lo mejor que me pueda llegar a presentar un efecto adverso puede ser que sea viable y sea compatible a lo mejor el tipo de interacciones al DNA que me va a dar no me va a llevar a que se generen mutaciones que queden constantes en la progenie está bien no me va a llevar a que sea genotóxico está perfecto no me va a llevar a teratogénesis está bien pero me va a llevar a que induzca las células cancerígenas a esta muerte de células entonces si es muy importante que yo pueda establecer insisto los agentes campeantes de ahí también es mucho mi mi éxito para poder tener una nanopartícula compatible o no si yo también le voy a poner anticuerpos es qué tipo de anticuerpos le voy a dar qué tipo de respuestas espero tener a través de la interacción de estos anticuerpos en este tipo de nanopartículas unas están funcionalizadas con el agente con PEG otros con CARPA otros con SIPA nos van a dar diferentes tipos de reacciones nos pueden ser reacciones como se llama reacciones ya sea de hipersensibilidad etcétera entonces si es importante por ejemplo aquí con SIPA las interacciones o lo que se están sintetizando tipo respuesta inmunológica que va a tener se van a inducir la respuesta con histaminas con interleucinas con algunas citocinas entonces sí es muy importante que yo pueda entender y pueda antes de poder utilizar una nanopartícula la respuesta inmunológica ¿qué tipos de pruebas? como hemos visto puede ser integridad en morfología celular viabilidad pruebas de DNA respuestas inmunológicas disrupción de canales iónicos respuestas mitocondrias generación de especies reactivas de oxígeno ¿y qué tipos de estudios puedo utilizar? bueno usar citometría de flujo ensayos de MTT ensayos cometa ELISAS para respuesta inflamatoria patch clamp para interacción proteína proteína puedo también utilizar ensayos hematológicos como el contenido de hemoglobina porque a lo mejor está teniendo una disrupción en alguna de las componentes de los eritrocitos algunas proteínas totales aquí también puedo utilizar determinación de CD4 CD8 por ejemplo estoy esperando una respuesta inmunológica puedo hacer estudios de histopatía claro para ver si es que existe alguna traza de las nanopartículas puedo hacer pruebas también ya les había dicho en ensayos como de absorción atómica HPLC espectrometría de masas en sangre en orina en cabello para ver si hay alguna detección de metales entonces después de que yo haya hecho todos estudios a nivel celular que muchos de estos estudios se lleven también a nivel de modelos murinos y obviamente pues todo lo que es este biodistribución y etcétera entonces yo puedo decir que mis nanopartículas sean tóxicas o no tóxicas para el humano o para el modelo que yo vaya a utilizar y si las voy a utilizar o no en el humano entonces dentro de todos los métodos de síntesis que existen hay muchísimos 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 métodos de síntesis ya sea que utilice el método top down o bottom up los métodos que se utilizan es decir el primer método es tengo un compuesto macro y tengo que hacer lo que se reduzca a nivel de nanopartícula ese es el top down el bottom up es esta síntesis en donde tengo mis agentes precursores las sales como tal y tengo que hacer un método de síntesis para tener la nanopartícula entonces desde qué tipo de método voy a utilizar es importante hay metodologías de estado sólido de estado líquido métodos de fase gas fase líquida etcétera hay por ablación láser en donde se utilizan también extractos de bacteria o de hongos para poder hacer la síntesis se pueden utilizar síntesis a través de microondas hay muchísimas muchísimas formas de hacer la síntesis y estos métodos de hacer la síntesis nos va a llevar a poder determinar insisto en si mi nanopartícula es biocompatible entonces de qué tengo que partir para poder hacer el uso de la nanopartícula es para qué la voy a utilizar una vez que yo determine para qué la voy a utilizar elijo el método elijo los productos ya sea en materiales digamos que en masa o con los reactivos que yo vaya a utilizar y de ahí voy partiendo y hago todos los los compuestos hubo un tiempo que se utilizaron nanopartículas de carbono que son nanopartículas de grafeno para todo sobre todo para cuestiones ópticas en pantallas táctiles y los utilizaban a diestra y siniestra y de repente se dieron cuenta que en estas personas que utilizan mucho como el touch screen sobre todo en pantallas de computadora o en el celular pues estaban desarrollando cáncer cáncer de piel o cáncer de cerebro entonces parte de este desarrollo del cáncer pues se dieron cuenta que era por el uso de los nanotubos de carbono nanotubos de grafeno y entonces de ahí empezaron a decir entonces no es porque sean pequeñitos significa que no vienen a generar algún daño efectivamente pueden desarrollar un montón de enfermedades sin embargo si se hace la síntesis en todos los protocolos pues yo puedo determinar si mi nanopartícula es biocompatible o no entonces con esta plática quería hablarles de una manera muy gruesa porque de nanopartículas hay muchísimo de biocompatibilidad acerca de lo que es la nanotoxicidad o véndoles desde otro punto de vista la biocompatibilidad de los nanocompuestos entonces pues no sé si haya alguna duda si haya algún comentario acerca de esto este por mi parte pues ese sería todo todo de la plática sí muchas gracias doctora bueno pasaríamos a la sección de preguntas no sé si alguien tenga alguna pregunta daremos no sé doctora Karina unos cinco minutos unos cinco minutos para para ver si alguien tiene alguna pregunta y ya procedemos voy a estar por terminar la atención puede levantar su mano y podemos abrir ese micrófono no tengan miedo si pregunten 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 bueno aquí pusieron un comentario al principio Arturo Daniel dice el DTA por ejemplo para capturar los metales después de una síntesis de nanopartículas supongo que estaba hablando del principio de su plática doctora me podría repetir es que no escuché bien perdón el uso del DTA EDTA para capturar metales después de una síntesis ok sí sí de hecho el EDTA en algún momento este determinado también se utilizó como agente campeante y también dependiendo de las interacciones químicas si se puede utilizar como este como secuestrador o también se puede utilizar como agente campeante sin embargo para poder el EDTA utilizarlo a ciertas concentraciones pierde la capacidad coloidal y de solubilidad entonces como que dejaron de utilizarlo un poco pero si tiene ambas se utilizó como agente campeante y se utilizó también en como escabernio tenemos otra pregunta que es cómo se define el tamaño de una nanopartícula al momento de sintetizarla es decir cómo se le hace para tener un tamaño específico ok aquí depende mucho el tipo de síntesis que estén haciendo por ejemplo si usan reacciones de óxido reducción pues ahí tienes que hacer bien tus cálculos de las concentraciones de tu agente reductor y tienes que determinar los tiempos en los que quieres que tú que reaccione que haga los tiempos de reacción de la síntesis también por ejemplo las que son por ablación láser primero hacen una síntesis de óxido reducción y a través de láser de los componentes de láser van y con los pulsos de láser van haciendo la disminución en el tamaño de las nanopartículas o sea ahí va a depender mucho del tipo de metodología que utilices de las concentraciones de tus porque hay una proporción entre los concentraciones de los agentes que tú utilices reductores y de los precursores y del tamaño de nanopartícula ¿cómo le hago para poder saber de qué tamaño son? Normalmente las mediciones se hacen por microscopía electrónica de alta resolución o se hacen por microscopía de barrido entonces aquí va a depender mucho creo que por aquí tengo algunos déjenme ver si los encuentro aquí tengo algunos no sé si puedo compartir otra vez pantalla para mostrarles una diapositiva de lo que son el tamaño de las nanopartículas por micrófono ok perfecto entonces espérenme déjenme la encuentro aquí en la ok estas son microscopías de barrido de las nanopartículas que yo sintetice ok entonces esta es una microscopía de barrido déjame dejo de compartir perdón es que me abrió la otra y utilizo la otra perdón ok esta es una microscopía de barrido esta microscopía de barrido qué es lo que nos va a dar al momento esta es lo que yo el tipo de nanopartículas que yo estoy utilizando son nanopartículas de hierro oro en este caso son desnudas no tiene ningún tipo de agente campeante entonces ¿qué hace? ¿qué hace? para que estuva un poquito más grande por favor ahí está ¿sí se ve? ¿en presentación? sí ya la puse en presentación es que mi computador está como muy lento bueno está bien gracias así está bien excelente gracias ok porque ya está ¿sí la ven? sí sí doctora ok entonces perfecto aquí ¿qué estoy haciendo? estoy utilizando dos técnicas microscopía de barrido y una técnica que se llama EDS el EDS es una técnica en el que me va a hacer una determinación a través de digamos que de imagen de estimulación de electrones de poder determinar qué componentes tiene mi nanopartícula cada electrón a través de estos estímulos que les dan con el microscopio va a tener una emisión de energía específica es como una huella dactila específica para cada componente entonces a través de microscopía de barrido yo puedo tener composición química y puedo tener tamaño de nanopartícula entonces esta imagen es de microscopía de de barrido donde yo puedo ver cada bolita que hay es una nanopartícula y error cada bolita que ustedes ven como aglomeradas porque de hecho se aglomeran las nanopartículas que yo sintetizo se aglomeran pueden se puede determinar el tamaño y composición química si hacen a diferentes microscopía óptica si se acerca más la resolución de la microscopía de barrido se fijan que tiene diferentes puntos es punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 puedo hacer el mapeo químico punto por punto y puedo hacer la determinación del tamaño de las nanopartículas en los aglomerados en estos más o menos como se puede observar pueden ser más o menos andan entre 70 50 nanómetros pero en las nanopartículas que se pueden ver las más chiquititas el tamaño de esta imagen son más o menos de 10 nanómetros es decir mi composición química mi tamaño es heterogéneo no son todas del mismo tamaño y se aglomeran las que están desnudas sin embargo en el momento en el que aquí ya se ve mucho más mucho más clara la imagen en estas nanopartículas en esta imagen en específico son nanopartículas que están recubiertas con polietilenglicol que es el agente capiante que yo decidí utilizar estas nanopartículas que siguen siendo de tamaño heterogéneo si se fijan en este aglomerado porque este es un aglomerado de nanopartículas donde dice PAR1 a PA2 el tamaño más o menos de la nanopartícula está entre 100 y 200 nanómetros sin embargo cuando hacen el rastreo de las nanopartículas más pequeñitas el tamaño puede oscilar entre 9 y 5 nanómetros yo aquí todavía estoy en la fase en la que estoy haciendo ensayo de error de las concentraciones de polietilenglicol estas son las sales que yo utilicé que es el borbiduro de hierro la sal de oro el este y mi agente reductor y estas son las concentraciones que yo utilicé para hacer la síntesis y este es el porcentaje polietilenglicol que yo utilicé mi síntesis es realizada en agua y parte del objetivo que yo quería era que no tuvieran tantos bioproductos derivados del borax entonces en el mapeo químico que yo tuve pues me aparece hierro oro sodio etcétera pero no me aparece oro o las concentraciones de oro son muy pequeñitas las nanopartículas los tamaños ya sé que se me aglomeran esta de hecho no fue la síntesis final pero fue parte del proceso porque se me aglomeran y los tamaños son muy grandes entonces no ingresan de manera digamos que rápida a la célula por los tamaños simplemente por tamaño pues no son biocompatibles entonces parte de esto pues se se hace a través de microscopía de barrido o se hace por este microscopía electrónica de alta resolución dependiendo obviamente de pues lo que tenga uno acceso pues van a ser pero pues son como las otras como las maneras de poder determinar los los tamaños ¿no? Entonces no sé ¿alguna otra pregunta? Sí tenemos otra pregunta que es ¿hay nanomateriales en los elementos? Híjole qué pregunta tan más interesante y eso te lo respondo como toxicóloga en en los campos que se utilizan nanocompuestos en los pesticidas o que se utilizan nanocompuestos como en los fertilizantes obviamente pues las células los animales y las plantitas los van a integrar como parte de la absorción que tienen a través de las raíces o de comer los alimentos entonces a lo mejor como tal el nanocompuesto como vieron en las imágenes ¿no? a lo mejor ya llevaron varias fases de oxidación de degradación etcétera pero sí se pueden llegar a encontrar trazas de hierro trazas de oro etcétera pero parte del ciclo por el uso de los nanocompuestos en pesticidas o este o por alguna cuestión petroquímica que se requiera y está hay contaminación del suelo etcétera sí sí se pueden llegar a encontrar ¿alguna otra? Sí, tenemos otra que menciona ¿existe algún modelo experimental preferido para determinar la toxicidad de las nanopartículas? Pues modelo experimental preferido como tal siempre se tienen que utilizar varias líneas celulares se tienen que utilizar en diferentes concentraciones a diferentes tiempos y obviamente los ensayos que tú vas a usar dependiendo del tipo de toxicidad puedes usar un ensayo cometa para genotoxicidad puedes utilizar una ELISA para determinación de citocinas interleucinas etcétera y modelos murinos se han utilizado ratas Winstar ratones VALSE o sea ya depende de lo que hacia donde tú quieras llevar tu investigación es el tipo de modelo que vas a usar entonces uno preferido no es más bien que quieres investigar ¿no? y va a ser el modelo que tú utilices y bueno por el tiempo la última pregunta que vamos a tomar es del CUEFB Arturo que menciona doctora una pregunta ¿en futuro habría forma de sustituir implantes dispositivos médicos válvulas cardíacas para evitar una cirugía invasiva ya que el riesgo de que un paciente fallezca en cirugía es mayor que se pueda emplear nanopartículas para arreglar estas cardiopatías antes de llegar a ese caso desde la cirugía o colocarlas en el implante para evitar rechazo del dispositivo? Colocarlas en el implante ya se están haciendo en materiales de ortopedia y sin algunas cuestiones cardiológicas si se están utilizando ya nanocompuestos y los nanocompuestos como dije pues orgánicos e inorgánicos de los orgánicos que se están utilizando como biosensores o como la síntesis sitios se utilizan para disminuir la respuesta inmunológica o alérgica que sea sustitutivo por ejemplo para un reemplazo valvular por ejemplo no creo porque al final del día es biomecánica tendrías que hacer tú este reemplazo valvular única y exclusivamente de nanopartículas pero al final del día como metes el recambio valvular en el corazón tienes que hacer una cirugía de corazón abierto para poder poner este dispositivo sería como muy futurista pensar que a lo mejor con una inyección directa al corazón y que estas nanopartículas se acomoden en una válvula y esto ayude que funcionen pues no sé si lleguemos a eso pero puede ser a lo mejor si en los marcapasos que se utilizan cierto tipo de nanocompuestos también se han utilizado este o sea si se han utilizado para materiales de recambio por ejemplo de cadera o de recambio de rodillas si se han utilizado ya nanopartículas pero que eso sustituya la cirugía no lo sé doctora me comentan que nos vamos a acomodar a su tiempo si ya no tiene tiempo de responder pregunta está bien perfecto entonces usted nos pues comuníquenos si continuamos porque puede haber más preguntas o ya cerramos la sesión pues podríamos también podríamos este dejar sus redes así como manera de que la contacten para mandarle las preguntas quizás por su correo de hecho el correo lo puse en la presentación pero si no se los doy y si efectivamente me pueden dar todas las las preguntas vía correo y yo con gusto las voy contestando este mi correo es mribera guión bajosoto arroba yahoo punto com laura no sé si lo puedes compartir a través del chat de zoom en el currículum que nos mandó ya está mribera guión bajosoto arroba yahoo punto com exacto sí y con mucho gusto yo los les voy contestando las preguntas y este pues en lo que les pueda ayudar en cuanto a este tema de nanopartículas que es extremadamente amplio quizás reducirlo lo más posible para que todos entendamos más o menos este contexto de biocompatibilidad toxicidad no sí claro y al fin por eso tantas preguntas no exacto bueno entonces agradecemos a la doctora María por aceptar la invitación a este ciclo de conferencias a nuestra asesora la doctora Karina Sánchez y a la audiencia pues en general recordándoles que nuestra próxima conferencia es el día 25 de febrero denominada introducción a los servicios profesionales de atención farmacéutica este de atención perdón farmacéutica en farmacia hospitalaria el pre-registro lo van a poder encontrar oficiales del comité de QFB de la BOM Xochimilco los invitamos a seguirnos mis compañeros a través del chat van a mandar los links de las redes y pues para que a través de ellas sigan al pendiente de nuestras próximas conferencias nuevamente les agradecemos su presencia tengan una excelente tarde y les cedo la palabra a la doctora Karina muchas gracias Valeria bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy aquí están las los títulos de las de las sesiones que tendremos las 10 sesiones para que nos acompañen no se lo pierdan hay una posibilidad hay algunas personas en algunas ocasiones nos han solicitado una sola constancia sumando todas las horas entonces si habría una posibilidad de que de obtener una constancia con las 10 horas pero tendrían que asistir a las 10 sesiones para que podamos este para que se pueda generar en este caso la constancia pues se dará al término de las del de todo el sitio de los seminarios se enviarán igual a los bueno voy a tratar de que a los ponentes se les envíe antes muchísimas gracias doctora por aceptar la invitación de los muchachos por acompañarnos por compartir su experiencia sus conocimientos no sé si tal vez usted digo los chicos que están interesados este había bastantes preguntas quizá usted acepte estudiantes para servicios sociales maestría este posgrado no sé que nos pueda este ahorita ahorita en este momento lo que yo le comentaba un poquito estoy un poquito en stand by porque estoy en la parte de la titulación del doctorado estoy escribiendo mi artículo en mi tesis pero con mucho gusto este los puedo asesorar o puedo fungir como tutor externo o lo que sea con muchísimo gusto ahorita aceptar me es un poco complicado porque estoy en la fase de la de la de la titulación sin embargo sí puedo fungir como tutora en el momento en el que ustedes gusten este ya tienen mi mi correo este y con mucho gusto pues comuníquense conmigo y sin problema bueno muchísimas gracias muchas gracias hay tienen hay tienen chicos este si quieren hacer servicio nada más esperen dale échense a la doctora que se titule para que este ay sí por favor estoy ya terminando el artículo por favor denle un tiempito para que termine y ya los pueda aceptar bueno estos son los temas entonces los esperamos la la próxima semana que en nuestro segundo seminario que sería introducción a los servicios profesionales de atención farmacéutica y en farmacia hospitalaria y les recordamos pues que nos nos sigan en nuestras redes sociales para que estén al pendiente y de lo que estamos publicando y estén atentos de cuando será el próximo evento y todo todo lo demás pues muchísimas gracias doctora le haremos este llegar su constancia por su participación muchas gracias a los chicos a los estudiantes y a todos los participantes nos vemos aquí la próxima semana que tengan una buena tarde buen provecho hasta luego sí doctora una pregunta me están comentando que el link que está mandando para registro es el mismo que se utiliza para el pre-registro quien ya lo realizó se tiene que volver a contestar este es el registro el otro será el pre-registro ok lo tienen que volver gracias por favor sí si alguien quiere la constancia por las 10 sesiones no puse la opción pero pónganlo en los comentarios este para hacer la parte sí por favor bueno pues alguien tiene alguna pregunta y no olviden registrarse porque hasta ahorita tenemos nada más como 50 participantes fuimos 80 en la sesión así que pues aprovechen de la constancia por favor bueno pues muchas gracias buen provecho a todos bueno muchas gracias nos vemos el siguiente fin de semana muchas gracias por la invitación y que tengan bonito fin de semana igualmente hasta luego voy a un saludo